Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Un programa, como siempre decimos, de prevención de adicciones y de prevención de narcomenudeo Ya que hoy el sistema atrapa a los pibes, tanto en Rosario como en la provincia de Santa Fe y en Argentina A los 9, 10 años para la venta de consumo, para la venta de droga o para el mismo consumo Primero los atrapa con el consumo, 9 años, 8 años, 10 años Y hoy lo que se vive en Rosario o en la provincia de Santa Fe Es algo medio como un degeneramiento que se le hizo en la mente de todos los jóvenes Que el vender droga te da todo lo que vos necesitás Y en verdad, como siempre decimos, camino de muerte y camino de cárcel Bueno, Lisandro y Johnny, bienvenidos Bueno, preséntense, Lisandro Luciano No, perdón, vamos, Luciano 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 y Johnny Dos hermanos que... Criados en un barrio precario de Rosario O en barrios precarios de Rosario Bueno, ¿vos cuánto años tenés? 32 32 16 Muy diferencia la edad, pero la cultura la misma La cultura narco en Rosario hace 30 años que viene siendo lo mismo Bueno, me gustaría que empiece... Siempre nosotros vamos a la raíz Cómo fue su infancia, ¿no es cierto? Se llevan diferencia de años, pero igual son hermanos y tuvieron que vivir lo mismo Tienen hermanos también Sí, tenemos hermanos también Bueno, me gustaría que cuenten un poco, empezándonos Cómo fue su crianza Cómo fue el entorno que también de sus padres, su madre Cómo fue esa crianza Bueno, yo lo que recuerdo es que mis padres siempre tuvieron un presente Mi papá siempre laburaba todos los días Para que no le falte de comer Y mi mamá echaba las cosas en otras casas Hasta que un día Ellos venían en discusiones Nosotros escuchábamos todo Yo era el más grande Y eso me iba quedando, viste, en la cabeza O como que me hacía mal, viste Pero bueno, siempre Ellos peleaban siempre Pero estábamos siempre ahí Hasta que un día se separaron Y ahí ande sufrimos mucho Johnny, el entorno Bueno, antes de que se separan ustedes ¿Vos cuánto tenías? ¿Cuándo se separó tu mamá y tu papá? Él tenía cinco años cuando se separaron Cinco años ¿Y vos iba a la escuela? Sí, iba a la escuela ¿Iba a un club de fútbol? Iba a un club de fútbol de barrio ¿Cómo se llama el club? Once Estrellas Once Ahí donde empecé el barrio ¿Cómo se llama el barrio donde son ustedes? San Branciquito Y bueno, ahí empezó Lo que yo Era mi carrera futbolística Once Estrellas Después pasé a cancha de once Después Recuerdo que Fui a Mítere Pérez Que ahí me llevaba el loro Gaitán Que él era como un padre para mí Porque él siempre me hablaba, me aconsejaba Él siempre me decía que yo Entrenaba como un profesional Que si quería llegar primero Primero la educación El estudio Y bueno, me enseñó muchas cosas Cuando estaba en Mítere Pérez Recuerdo que tenía pensión Mítere Pérez Me han ofrecido la pensión gratis Estuve en la pensión Sin pagar nada Porque ellos veían que yo de luna a viernes Entrenaba físicamente bien Pero después no rendían los partidos ¿Por qué? Porque comía mal, dormía mal Y etcétera, ¿viste? Johnny, ¿cómo fue el tema ahí? Vamos a volver de nuevo A la raíz de amargura Le diría yo, ¿no? Porque que un papá y una mamá se separen ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos siete Yo soy el mayor Vos sos el mayor Te tocó llevar la mochila también en esa parte, ¿no? Sí, porque vi muchas cosas Que, bueno, mi mamá la hacía a mi papá Que siempre quedé callado Hasta que un día exploté Y se lo conté a mi viejo Y que eso fue un dolor tremendo, ¿viste? Por él ahí disparaba de mi casa Porque tenía miedo que mi papá me pegue, ¿viste? Yo era chico, ¿viste? Por lo que le había contado, ¿viste? Pero no, mi papá me estaba buscando para hablar, ¿viste? Ese fue el motivo de la separación de tu papá y de tu mamá Sí Hasta que un día mi mamá se fue No la vimos más Sufrimos mucho Y después al tiempo lo enteramos Que ella estaba con un chico que le pegaba La hacía de todo, ¿viste? La maltrataba, ¿viste? Y eso era un dolor tremendo, ¿viste? Que fue cargando nuestra vida Bueno, en la miede de mis hermanos Bueno, él te lo puede decir Que él también sufrió una banda, ¿viste? Y cuando eran chiquitos, ¿tu papá se hizo cargo de los siete hermanos? De los siete hermanos Tengo hermana melliza que en realidad Ellas le hicieron señorita a los 12 años Porque mi papá se levantaba temprano y venía a la noche a trabajar Claro Y necesitábamos ponerle un abrazo, un consejo de una madre No estaba, estábamos los hermanos Claro Hasta que venga mi papá a la noche Estábamos un rato Porque después mi papá se iba a descansar Para volver de vuelta al trabajo Se criaron como podían Claro Sobreviviendo en un barrio rústico también Que me imagino el entorno del barrio Sí, veíamos de todo Veíamos tiroteo Bueno, muerte Que robaban Y droga también, ¿viste? ¿Cómo fue, Johnny? Que vamos primero por lo tuyo Después vamos a ir integrando a tu hermano ¿Cómo fue lo tuyo? Porque como hermano mayor, ¿no es cierto? Tenés que llevar el peso de ver que tus hermanos Y querer ayudarlos Pero bueno, también caíste en el consumo Y en la delincuencia, ¿no? ¿A qué edad más? Sí, el consumo caigo a los 16, 17 años Yo estaba jugando en Mitre Pérez Y mi idea era llegar a primera Para poder llevarlo a ellos, ¿viste? Siempre estaba en mi mente eso Salió goleador en Mitre Pérez con 28 goles Y en ese entonces, cuando salí goleador Creo que me iban a llevar Argentino Junior, Colón Pero yo no me daba cuenta, ¿viste? En ese entonces conozco a un amigo De así, del fútbol Que me invitó a tomar una coca en una esquina Ahí va a rezar la sequita también Y ahí fue el primer día Y como que me copó, ¿viste? La onda ahí de los pibes Y iba el otro día, el otro día Y como que el fútbol ya lo dejaba de lado Y ahí ellos consumían Yo todavía no consumía, ¿viste? Pero llegó un momento que pude consumir, ¿viste? Y como que me gustó más eso Y el fútbol ya lo dejaba de lado Entonces en el club me empezaron a dejar de lado, ¿viste? No me daban tanta bola como me daban antes Y el consumo, ¿viste? Muchas veces Yo hablo siempre de la contención Que puede dar una mamá y un papá Un papá y una mamá, ¿no es cierto? Bueno, vos buscaste la contención en una esquina Claro Sin saber, ¿no? Y encontraste la contención De lo que se dice la mala junta Porque después de la mala junta Pasamos de nosotros también Claro, sí, sí Pero en ese momento, bueno Vulnerable a tener a tus padres separados Tu papá siempre trabajando En una esquina ¿Y qué te ofrecieron? ¿Qué se ofrece hoy a un pibe de 10 años, 11 años Que te ofrecieron a vos En una esquina, en un barrio precario de Rosario? Igual en la noche te ofrece de todo Porque yo era muy caravanero, ¿viste? Y yo veía droga Veía, bueno, cocaína Faso Y yo veía Pero me pasaban a mí Yo decía que no Hasta que un día pude agarrar, ¿viste? Y en la noche se consumía mucha cocaína, ¿viste? Cuando salía al baile ¿Vos empezaste con marihuana o cocaína? Con marihuana No, porque viste que muchas veces Hacen un relato de que la marihuana no pasa nada Mentira Primero que la marihuana te intoxica y te enferma Y después para mí el camino a la droga madre Que es la cocaína Sí, marihuana Después pasó cocaína Después pastillas Hasta ahí nomás llegué, ¿viste? Y eso era como que Me contenía el dolor de mi madre, ¿viste? Veía que ¿Tu mamá estaba cerca ahí donde ustedes estaban? Sí, por ahí me cruzaba con mi mamá Pero hacía de cuenta que No los conocíamos, ¿viste? Y por ahí mi mamá se iba Y yo la miraba de lejos Porque ella pasaba, ¿viste? No los hablábamos Y me ponía a pensar Y me hacía mal, ¿viste? Y eso llevó A lo que yo consumía, ¿viste? Empezaste a consumir cocaína Te atrapó No, porque viste Por ahí se habla de los barrios, ¿no? De achicar la La condena de los menores, ¿no? A los 14 años Y en verdad lo que A mi criterio Habiendo vivido, ¿no? En esos barrios precarios de Rosario Lo mejor que se podría hacer Es un aborde, ¿no? Abordar a toda la juventud A la adolescencia, ¿no? Que hoy está Lamentablemente en consumo Perdida en el consumo Y las ofertas del narcotráfico Del narcomenudeo Porque una persona Cuando está en consumo Y el narcomenudeo Te ofrece Lo que te ofrece hoy, ¿no? Que el poder, la plata Lo que a lo mejor No puede conseguir O lo puede conseguir Tus padres Y teniendo un bunker al lado Un sicario al lado Alguien que roba Eso es lo que Un barrio hoy de Rosario Y sí, yo me rodeé Con gente así Y estuve mucho tiempo No la trasladaba La droga Pero la guardaba Así en mi casa La guardaba kilos Y sí, es lo que voy a decir Ponerle trabajando Si te querés comprar Supongo que un auto Juntando Se te hace difícil Pero vendiendo Cocaína O lo que sea Lo tenés En una semana Eso es lo que Ahora la gente O los chicos Lo atraen con eso Le ofrecen droga Auto, moto Entonces los chicos En medio de un estudio Agarran primero eso También hay que hablar De las posibilidades Que tiene hoy Un preadolescente Un adolescente No son muchas las posibilidades Que tienen un barrio O las ofertas De un barrio Yo me acuerdo Que iba a la escuela Iba por el plato de comida Porque había un comedor Y bueno, me daban la comida Y la portera Me daba la viandita Para la noche Hay muchos chicos Que están padeciendo hambre Que los padres están presos Que los padres están Bajo el consumo También Y bueno Son las ofertas Número uno Y bueno En el crecimiento ¿No es cierto? Me gustaría que cuentes Vos también un poco ¿Cómo fue? A los 6 años Quedaste solito Sin tu mamá ¿No? A los 5 años A los 5 años Sí Bueno, yo Tenía 5 años Y bueno Mi mamá y papá Se separaron Y bueno Después Sufrí mucho Con mi hermano Ahora el que está En la movida Y nada Sufrí una banda Lloraba todos los días Llegaba la noche No dormía nada Y nada Después Me ponía muy nervioso Y nada Sufrí una banda Y nada La verdad que Desde ese día Fue un dolor Que me costó mucho Y nada Y después Cuando fui creciendo Lo fui Mantendiendo Y entendiendo Luciano Vos También lo viste A tu hermano En consumo Bueno En algunos manejes A tus otros hermanos También involucrados ¿No es cierto? En el consumo Y ¿En qué te refugiaste? O para no Llegar al consumo Y no llegar a A lo que es ¿No es cierto? El narcomenudeo Y nada Bueno Yo lo vi a él O ahora a mi hermano También Que le bajan cosas Viste Y yo veo todo Viste Ahí dentro de mi casa Ellos guardan Bueno Pistolas Y Bueno Drogas también Y nada Yo Por un lado Me pongo mal Viste Y por ahí Me voy de mi casa Me voy a la casa Bueno Me voy a la casa De mi mamá O la casa De él Me quedo dormido Viste Y nada Y después Llega la noche Y puedo pensar Viste Y digo ¿Cómo mi hermano No deja eso? Viste Y yo siempre Le hablo a ellos Viste Pero Como te decía Escuchan Pero Dicen sí Pero Como que le cuesta Pero bueno Gracias a Dios Nunca consumí nada Hasta el día de hoy Uno Uno de tus hermanos Recibió siete impactos O un par de impactos De balas Sí Sí Lucas Lucas El que tiene 22 años Le dieron Creo que cinco tiros En esta pierna Y bueno Le rompieron En tres pedazos Y nada Y justo fue Ahí a la vuelta A mi casa ¿Cuánto año teníamos Cuando pasó eso? Y yo tenía Creo que El año pasado El año pasado El año pasado Creo que tenía 15 años Más o menos Porque Porque yo Les voy Joan Porque veo Bueno Vos Ahora vas a ver Cómo fue tu proceso ¿No? Porque Primero vamos a contar El proceso ¿No? Sucio Porque muchas veces La gente habla Sin saber ¿No? ¿Cierto? O muchas autoridades Hablan A lo mejor De Buenos Aires O de distintos lugares Sin saber Lo que es la realidad Yo no justifico nada Pero la realidad De lo que es Criarse en un barrio Precario de Rosario ¿Cuántas posibilidades? Está hablando tu hermano Más chiquito Que está diciendo En lo que tuvo que vivir ¿No? Ver sus hermanos En consumo En delincuencia Y gracias a Dios Que él no entró Ni en delincuencia Pero es uno Entre un millón ¿No es cierto? Las pocas posibilidades Es como Criarse en la selva ¿No? La ley del más fuerte Y a vos te tocó También Sobrevivir Siendo el hermano mayor ¿No? En la ley del más fuerte Haciendo mandado A lo mejor Para alguien Y entrando en consumo Y dejando el deporte Que era lo que más Te había abrazado Ya que Lo que más Me apasionaba El deporte ¿Viste? Que era Que era mi vida ¿Viste? Vivía para eso Pero Bueno Llega a consumir Esa maldita droga Que Me Dejó De dejar el fútbol Que a muchos chicos Le pasa eso Por no tener un padre Ponerle Un hermano Que te hable ¿Viste? Deja esto Vamos por este camino No tenía nadie O ese entorno Del barrio Claro Yo siempre hablo Del entorno del barrio Porque es lo que hoy Está Habituado ¿No? En los jóvenes Que lamentablemente No es que Solamente Que venga Yo y te dé un consejo Yo puedo Vamos y le damos un consejo A un pibe de 10, 11 años Pero al rato El pibe sigue Viviendo al lado Del traficante ¿No? Del que consume Del sicario Claro, sí Se habla mucho De que Un pibe de 12 años Sale a tiratiro Pero No se sabe Que de los 8, 9 años Abandonado en un barrio Regalado Diríamos Bueno ¿Y cómo ha sido tu vida? Bueno Después Mi vida Llega a Cristo A través de un tío mío Que él cuando yo estaba ¿A qué edad, Johnny? 22 años ¿Y vos ya estabas mal, mal? Claro Yo estaba En la junta Y jugando al fútbol Pero estaba más en la junta Que en el fútbol Y mi tío me hablaba Porque se ve que era el que veía Todo lo que yo estaba pasando Y no le daba bola ¿Tu tío qué? Mi tío Rolando Agustín ¿De parte de qué? ¿De tu papá? Hermano y mi mamá Ah, hermano y tu mamá Él conoce yo hace mucho ya Y bueno Yo Conozco a yo a través de él Que él es el que siempre me hablaba Que me llama el racismo deportista ¿Cómo fue que te llegó él a hablar? Me dijo un día Que si había un racismo deportista Que había muchos jugadores Que me iba a hacer bien Que era el entorno Así que un día Agarré y fui A Santuario de Fe en Rosario Y el primer día que fui Salí con una paz tremenda Que hace mucho no lo sentía No cambió mi vida en ese día Pero paso a paso A través del tiempo Todo tiene un proceso Fue un proceso Y que gracias a Dios Pude salir de todo Pude perdonar a mi mamá Pude perdonar Bueno, a mi viejo También a mi mujer ¿Viste? Yo tengo hijos Tengo tres hijos Y dejaba a mis hijos de lado A mi mujer Para irme de caravana Con un narcotraficante ¿Viste? Iba viernes, sábado, domingo Y tenía a mi familia en mi casa Que eso ahora me ponga a pensar Y me dolía mucho ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mi hija tiene 13 años Mi hijo que juega al fútbol También Renato Cesarini 11 años Y mi nena de 3 años De 2 años, perdón ¿Y tu señora actualmente? 34 años, sí ¿Una guerrera? Sí, una guerrera Porque me bancó en toda No me da vergüenza decirlo Estuve con varias mujeres Y ella siempre me bancó Siempre iba atrás de mí A mi casa Preguntando por mí Tuve un accidente En vez de estar La otra chica conmigo Estaba ella Siempre estuve ahí Así que sí Una guerrera Bueno, y conociste de Dios Fuiste ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fue que se lo transmitiste A tu mujer? ¿Cómo fue que le hiciste Conocer de Dios a ella? Bueno, paso a paso Porque Bueno, yo iba los lunes Recuerdo O los miércoles Hacía la reunión Antes me acuerdo Y Ella ni vos La pegaba Viste El tema de la palabra Pero yo iba Iba, iba Buscaba Buscaba Hasta que Un día Ella pudo ir conmigo Ahora no va tanto Seguido ella Pero bueno Ya conoce Me escucha a mí Que ponga alabanza Le comparto palabras Pudimos bautizar a mi hija Entrar al Señor A mi hija En la iglesia Bautizarme yo Mis hermanos Que bueno Que bueno poder Decir que Cortaste las maldiciones Para tus hijos Para que el día de mañana Tus hijos no estén En una esquina En una cárcel Consumiendo Porque el esfuerzo tuyo No solamente para vos Y para tu señora En ese entorno De un barrio de Rosario San Francisco En un entorno De droga De narco Hoy vos estás cortando Una maldición en tus hijos Eso también es importante Si corté esa maldición Porque Sé que tenía Hijo atrás Y que Todo lo que hace un padre Dentro de una casa Después Los hijos también Como que Lo hacen Si yo robo Mi hijo Que le voy a dar Si voy a ir a la iglesia Mi hijo Van a ir a la iglesia Yo lo tomo de esa manera O si leo la biblia Yo van a leer la biblia Ahora mi nena de dos años Le digo me orá Y me pone la manita Y eso me llena de alegría Te lo puede decir Escucha alabanza Y nada Me lleno de eso Que antes me llenaba Ponerle Con gente De la calle En la droga Y ahora Gracias a Dios Soy sano ¿Alguno más de tus hermanos Está hoy en el camino de Dios O son ustedes dos? Nosotros dos nomás ¿Y tus hermanas? Mi hermana tampoco Pero ellos están ahí Tengo hermanas mellizas Que son las que llevan Adelante la casa Se levantan Limpian Helaban Como una madre Porque mi mamá Ahora sí La pudimos perdonar Pero mi mamá está separada Todavía de mi papá Hace años Cuando él tenía cinco años ¿Cómo fue el perdón A tu madre? ¿Se la encontraron? ¿Le pudieron decir Que la perdonaban? ¿O abrazar? ¿O algo? Todavía no pudieron tener Ningún vínculo Todavía no tuvimos Un vínculo así Pero Ahora compartimos Más cosas Ponerle Muchos no No saben Viste Que lo que pasamos nosotros Que ahora seguro Se van a enterar Después de este medio A mi mamá Necesitábamos un abrazo O un consejo Como te decía Pero después de mucho tiempo La pudimos perdonar Y Los pudimos abrazar Todos en la casa de ella Compartimos Una comida Jodemos Ella siempre me hacía Masajes acá Porque a mí me dolía acá En una lesión Yo extrañaba eso Porque siempre me decía Está el cargoso Porque mi mamá Me agarraba la pierna Y me hacía masaje acá Y yo siempre Extrañaba eso Porque a mi mamá Viste Y Y nada Eso es lo que Bueno pero Lo importante Hoy Es que ustedes dos Están firmes ¿No es cierto? ¿Cómo fue Que vos llegaste Al camino de Dios? Primero contame un poquito Cómo fue que Porque ver que Tus hermanos Están en consumo O en la delincuencia Cómo fue que No llegaste O al consumo O a la delincuencia ¿Cómo Se te cruzó ¿No? ¿O se te cruzó Alguna vez Entrar en eso? No No se me cruzó Nunca entré en eso Bueno Yo veía Veo todavía Vive así como yo Jovencito Que andan en eso Y yo siempre Recuerdo Y digo Gracias a Dios Porque gracias a él Porque nunca Consumí nada Viste Y nada Y tampoco quería Y nada Y tampoco No tenía esa Como esa Esa necesidad Claro De consumir Viste Y no Gracias a Dios No Y al Bueno la iglesia Empecé A través de él Él me llevó Bueno yo andaba En el mundo Yo creo que tenía 14, 15 años Y yo salía De joda Le contestaba A mi abuela Le pegaba A mi hermana Bueno por ahí Le faltaba el respeto A mi papá A mi tío A mi abuelo Y Y la junta tuya ¿Andaban algunos Andaban en el consumo En la delincuencia? Sí Y Y nada Viste Me junté así Con Con amigos Viste Que eran Están en el mundo Viste Expliquemos Que están en el mundo Quiere decir Que están haciendo Las cosas Que hace una persona En un barrio En el mundo Claro Y bueno Me junté así Con chicos Así Viste Y salíamos De joda Eran las 8 de la mañana Y yo Solo caminando En la calle Y no había nadie En la calle Y me mandaba Solo Digamos Viste Y Llega la hora Que quiera Mi casa Y nada La verdad Que Fue un proceso Muy duro Viste Y bueno Después Una noche Hubo Que yo Justo estaba Con el celu Y Y justo Vi una foto Que él subió Del racimo Y justo Le comento Y le digo Hermano El lunes Quiero ir al racimo Le digo Me podés llevar Le digo Y bueno Hablamos un poco Y bueno Él me dice Sí Tenemos que ir Viste Y bueno Llegó Ese día El lunes Y bueno Fuimos juntos Él me pasó Busca Y fuimos Y cuando llegué A la iglesia Estaba re nervioso Viste Y dije Ya está Ya estoy acá Y bueno Hice un esfuerzo Entré Y la verdad Que una bendición Y cuando salí Salí Con una paz Que es inexplicable La verdad Que Dios es un grande Y poderoso Y la verdad Que le debo todo Y nada Y eso ¿Cómo es por ejemplo Estar en el evangelio O cambiar de vida ¿No es cierto? Y bueno En tu caso Salir Del consumo Pero en tu Porque la junta Está continuamente Ahí en el barrio ¿Cómo es la convivencia? Y yo Bueno Bueno El señor Me alejó De todo eso De lo mío Y gracias a Dios Hasta el día de ahora Me junto así Con los chicos Del racismo Y por ahora No salgo para nada Estoy todo el día En mi casa De entrenar en mi casa Por ahí me voy a dormir A la casa de él O de mi mamá Compartimos unos mates Yo también le hablo De la palabra A mi madre A mi abuela Bueno A mis hermanas A mi hermano también Y Y nada Y la verdad Que Algo lindo también Que Que estoy Aprendiendo de a poco Paso a paso Está experimentando algo Distinto Algo distinto Y la verdad que Que siempre me puedo pensar Y digo Como de Dios Digo La verdad que Tenemos un Dios Muy grande Y la verdad que Por ahí no me alcanzan Las palabras Para agradecerle a él Porque Gracias a él Estoy acá Por la oportunidad También La verdad que Una bendición Porque Dios siempre Abre puertas Y nada La verdad que Mi familia Está muy contenta Porque estamos acá Y yo le contaba A mi abuelo Y mi abuela Estaba re contenta Y casi se alarga A llorar Y la verdad que Se pone muy contento Porque yo estoy en el camino Y la verdad que Bueno Mi mamá también Y Mi viejo también Pero El apoyo que tengo Es de él siempre Él me habla Sobre el fútbol Y sobre Sobre Dios Viste La palabra Y Mi viejo No tanto No tanto Malienta Sino Por ahí sí Pero El que siempre Siempre me habla Y siempre Lo voy a decir Siempre que estoy En la casa de él Me habla Charlamos la palabra Ponemos alabanza Tomamos mate Salimos a correr juntos Venimos Compartimos la comida Me gustaría Que relate Nosotros Un poquito De lo que es tu barrio Y Poder hablarle Porque hay muchos jóvenes Que no tienen la realidad Que ustedes tienen Claro Me diré que Gracias a Dios Tienen una realidad Con Cristo distinta Pero La realidad que tienen En el entorno Y hablarle Hay muchos pibes Que se están Queriendo meter En el consumo O en el narcotráfico Pero contarle un poco A qué te lleva Y cómo es vivir En un barrio así Que hoy está Compuesto por el narcotráfico Y bueno Bueno Los chicos Que vean Que no Que no se metan En ese entorno Sino que Primeramente Que busquen De Cristo Porque Yo lo viví Y nada Y gracias a Dios No llegué a eso La verdad que Algo muy feo Que yo veo Todos los días En mi casa Salgo y Gente ahí Tirada en la calle Ahí al frente de mi casa Drogándose Y veo todo Y la verdad Que es muy feo Estar así Y llevar esa vida Y nada Lo aliento A los chicos Que no lleguen a eso Que primeramente Que busquen de Cristo Que estudien Que sigan sus sueños Y nada Que le metan al fútbol también Y bueno Primeramente Que Que el que está primero De Cristo En primer lugar Que Que no lleguen a eso Sino que Que Tengan otra vida Otra vida Distinta Distinta Y nada Eso Herrero ¿Cómo hiciste Para el entorno Tuyo? Vos ya estabas metido Sí, sí, sí ¿Cómo hiciste Para poder Una vez que conociste De Dios O tomar la decisión De cambiar de vida Alejarte del entorno? Y más Que el entorno También está metido En tu familia Bueno Había contado Un testimonio Que Cuando salgo De esas cosas Yo tenía un compañero Que Estando los dos Fuera de un boliche Yo tenía una Tuiste de dos cincuenta Había bronca Con unos traficantes Ahí le dan cinco tiros Estábamos los dos Arriba la moto Estábamos los dos Arriba la moto Bueno Yo iba a manejar Y él me dice No, ¿qué manejo yo? Me bajo Se sube él Y ahí viene Una tuiste también Que era un sicario Y Con una cuatro y medio Arrancan y tiran Descargaron un cargador Bueno, le pegan todo a él Todos los tiros Yo me miraba Allí en la panza Y me pegaron No, levanté la moto Y lo llevé a Leca Siempre cuento ese testimonio Antes de llegar a Leca Que está la estación de servicio Lo quedamos en Nasta Él también estaba Estaba consciente Pero yo tenía miedo Que él se desvanezca Él estaba pirado De Piñeiro Cinco años Cuando estamos por entrar Al hospital Le saco el documento De celular Para que haya otro nombre Para que no se den cuenta Que era él Claro Bueno, fue todo así Vino un camillero Justo que el camillero Yo lo conocía Era un pariente mío Expliquemos Le sacaste el documento Para que no se den cuenta Y no le salte El pedido de captura Que tenía Piñeiro El pedido de captura, claro Dio el nombre del hermano Que eran igual Parecían gemelos Bueno, dio el nombre del hermano Después de esto yo me entero El cambio de santo Le decimos Claro, sí, sí Y bueno Yo me voy por el otro lado Esperar el resultado Yo estaba lleno de sangre Yo me miraba igual Viste, adentro Buscabas Claro Pero no me ardía nada Bueno Agarré y me fui a mi casa Porque la policía Sesionó de policía Después me entero Que se salvó Viste Lo operaron Todo Cinco tiros Le dieron con una cuatro y medio Sí En la panza En la pierna Es un hombre con propósito Sí Bueno Llego a mi casa Yo preocupado Asustado No sé cómo me sentía No sé cómo explicarlo Pero nervioso Viste Creo que me quedé Todo el día Toda la noche Despierto Pensando que Que no le pase nada Viste Bueno, se salva Todo él Yo voy a mi casa Después de que ha internado Y Yo no quería ir al hospital Porque Miedo de que me agarre la policía Algo No sé por qué Pero viste Ese miedo estaba ¿Y si? Y porque cuando uno anda por el mal camino ¿Viste? 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 Anda perseguido Estaba perseguido Viste, sí Y bueno Él se sana Cae de vuelta a la casa Y hablábamos por mensaje Y hablábamos por mensaje Y yo el único Que era mi compañero Él Andábamos para todos lados Hacíamos macanas Hacíamos cualquiera Cuando está en el mundo Y se habla así Sí Y bueno Y bueno Bueno, mensajeándolo Acá para allá Porque acá hay familia Que a lo mejor no conocen El ambiente De un barrio de Rosario ¿Qué hacer cualquiera Para un pibe? Bueno, salir a robar Otro gas O hacer daño A alguna persona En el entorno O de la calle Se habla así Como que sería un código Y nada Bueno, así Pasó eso Pasó el tiempo Pasó dos o tres meses Él se curó Lo volvimos a ver Y empezamos a jugar La pelota Todo Él cambió su vida Pudo tener su moto legal Su casa legal Era muy conocido Él Yo estaba Haciendo mi casa Yo estaba viviendo En la casa de un compañero Una casa prestada ¿Pero él empezó a buscar ¿Y yo también? No Él estaba alejado ¿Viste? Pero creo que conocía A los padres O la hermana Yo tampoco conocía ¿Viste? Como que no le damos bola Bueno, en cambio de eso Él después Yo me acuerdo En una plaza De la estación de servicio Perdón De colectivo Santa Fe y Castellano Con mi familia Él me llama Y yo estaba haciendo Los cimientos de mi casa Donde vivo ahora hoy Me llama y me dice ¿Qué estaba haciendo? Yo estoy en la plaza Con mi familia Yo siempre André le decía Venía, venía Y en ese día Él no vino ¿Viste? Y al rato me entero Que lo matan ¿Viste? Y yo no creía No puede ser si Está hablando conmigo Claro Lo fue a buscar otro pibes Como sabía que a él le daba Para tirar tiros A cualquiera Lo van a buscar a él Y él enseguida dijo Sí Y él ya había cambiado Su vida Y todo Pero tenía eso ¿Viste? Que lo iba a buscar Y él dijo El ambiente De un barrio Te llama Te atrapa Te esclaviza Y a lo mejor Hasta yo En un momento Capaz que fueron Y le ofrecieron plata Mirá vamos a tirarle tiro acá Bueno Él se ofreció Fue Pero no llegó a la casa Tenía un ladito De dos años Me acuerdo Yo no lo podía creer Bueno Y era verdad Cuando llegó al barrio Lo habían matado Estaba en el ECA Ya estaba muerto Lo que pasa es que Hay una cultura narco Hoy en Rosario Lo que yo te quería decir Que en un momento De mi vida La cultura narco Que hay en Rosario Y en Argentina Y en la provincia De Santa Fe Te hace creer Que es normal Y a tirar Primero drogarte Consumir Después de tener un búnker Después de ir a tirar tiro Y bueno A través de eso Bueno Lo velan Todo yo estaba re mal Y después de ahí Que pasamos Todo ese proceso Lo entierran Y yo estaba muy mal Todos los días Andaba Como que Andaba perdido Viste A la calle andaba persigido Como que me iban a matar Andaba asustado O ponerle Yo le decía a mi mujer Me trae el café Que me trajiste ayer Y toda cosa así Viste Como que flasheaba Viste Decía cosas Que no tenían que decir No sé que me pasaba Viste Estaba con un temor tremendo Dormía una hora por día Sentía como que Estaba con sumo ¿También no? Yo ahí no Pero después que le pasó Eso a él Viste Empecé Tenía una depresión No sé como llamarlo Viste Pero sentía como que Me iban a matar Viste Mi mujer no me entendía Porque yo quería dormir Con la luz Prendía y ella la apagaba Viste Como que no me entendía No conocía de Dios Me regalaron una biblia Y dormía abajo De la almohada No la leía Pero dormía abajo Y le pedía a Dios Que no me pase nada Pero sentía que Lleva la noche Y sentía como que Me iban a matar Que estaba temorizado Viste No sé como llamarlo Hasta que un día Un tío mío este Que me hizo conocer Llamó a una pastora Me oraron Me bujeron con aceite Viste Y bueno Ahí llegó el proceso también Que pude conocer a Cristo Viste Y hasta el día de hoy Agradezco Que me sacó De la muerte Porque Dormía una hora por día Viste Lo dejo así hinchado Viste Mis familiares La gente Me decían Que me pasaba Estaba flaquito No sé que tenía Creo que caíte En una depresión Que cualquier pibe En Rosario Con el temor De que te maten ¿No? O tal vez Muchas veces Cuando tenés Mucha sustancia encima Ahí No relacionás La muerte Con la vida Por eso Lo que le pasa A los pibes A lo mejor En el momento Es morir O como se dice ¿No? O gana uno O queda el otro tirado Pero en verdad Porque están bajo La sustancia Porque cuando empezaste De cara Te se da cuenta Que no querés Que te maten Claro Y bueno Ese pasó Un proceso Re feo Que siempre Le agradezco A Dios Y a mi tío Que él Que me hizo conocer La palabra Que sin Dios No somos nada ¿Viste? Y a esa persona Que está atravesando Le decimos Una dificultad O algo lo mismo Que trate de buscar De Dios De un líder O que vaya A una iglesia Que se puede salir De eso De las ediciones De De Narcotráfico Y de muchas cosas más Que busquemos de Dios ¿Viste? ¿A vos no te sacó Ni un psiquiatra Ni una psicóloga? No Solo Dios me sacó Y aparte En ese barrio No entran Muchos psicólogos Psiquiatras Nadie Yo no fui ni una psicóloga Ni un médico Nada Solo Dios nomás Sin conocer la palabra Le pedí a él Que era el único Que me sacó Y me sanó ¿Cuánto hace Que estás en el camino de Dios? En 2018 Yo empecé Mis primeros pasos En Cristo Y hasta el día de hoy Sigo manteniendo En la misma iglesia Firme Por ahí tuve caída Pero sí Pero siempre Estando con él No es que me caía Y iba a ser cualquiera No Me caía Pero Escuchaba alabanza Oraba Nomás que no me he congregado Y así llevo la palabra Poner a mi trabajo Al que se me presente Le hablo Le hablo de mi vida Así más Lo que lo dicen los piperos Eso Cuando me piden moneda Le trato de dar Y ahí le comparto Expliquemos que Los piperos hoy Son una cultura También que está en Rosario Y en la provincia de Santa Fe Y en Argentina Que son Antes nosotros La tomábamos La cocaína La jalábamos por la nariz ¿No? Nos tomábamos un pase Que también te reatrapaba Y te escravizaba ¿No? No vamos a hacer apología De eso Que es mejor Porque mentira Pero hoy Hoy los pibes Están mucho más atrapados Porque la fuman Ahora la fuman Sí, lo vemos todos los días Porque apenas salimos De la casa de mi viejo Que yo trato de estar Todos los días ahí Porque Voy y le comparto Una palabra a ellos O a mis hermanos Que sé que mi papá Está trabajando Ellos siempre están solos Y ellos siempre están solos Entonces voy Tomámonos más Y le comparto la palabra Y apenas salimos así Tienen el búnker ahí Otro acá Los soldados ahí Que están a 24 horas Y todo el día Fumándola Adelante de todo Y todo el tiempo Vemos eso Así que una criatura De 8 años 9 años Sale a la vereda De la casa Y se encuentra fumando Los soldados Sí, todos los días Los búnkers Sí, sí Tanto ahí No le importa nada Adelante de todo Ya se perdió Todos los códigos Que había antes Es el código Que agarran Lamentablemente Las criaturas Claro Y bueno Poner Nenito de 15 Ve todos los días Eso Como que le llaman La atención Hasta que Pueden llegar A tocar O A consumir Porque están Todo el día Viendo eso Así que hoy Te estás congregando En Santuario y Fe Y estás yendo Al racimo De deportistas Sí De deportistas ¿Cómo que se llama? 383 Santuario y Fe Racimo de deportistas Y bueno Vos que nos contés También Porque sos de compartir La palabra ¿O no? Sí Que nos cuentes En qué página Te pueden encontrar Bueno Yo tengo un Instagram Que se llama Lucho Cabrera Y en TikTok También Lucho Cabrera Y bueno En esas dos En esas dos Explicaciones Los uno Así que Bueno Me pueden encontrar Ahí Por si quieren Escuchar Un videito mío Una palabra Tal vez les llegue Al corazón Y nada Y que se animen También a buscar De Dios A aprender la palabra A leer la Biblia Y buscar de Él Porque Es lo más hermoso Que tenemos En esta vida Y que Sin Dios No somos nada Y la verdad Que el mundo No te llena nada Porque la paz Que Dios te da El mundo No te la da Por eso Si esas personas Tienen sueño O meta De llegar lejos Que se preparen Y que le metan Y que se congreguen Y nada Que busquen de Dios Porque dice que Que Dios no elige Los preparados Sino que Dios Prepara a los elegidos Por eso Que le metan Y nada Que Que me escuchen A mí Lo que yo les estoy Transmitiendo ahora Y que Y que se animen Y ya sea en la familia Así que Que se animen Uno a otros Así que nada Así que bueno Que Primero está Dios Y nada Y Dios Te puede Sanar de toda Dificultad Y atravesar Varias paredes Así que nada Eso Siempre con la esperanza De que Hay una palabra Que dice Creen Serás salvo tú Y toda tu casa ¿No? Dios empezó la obra Con vos La sigue con vos Y bueno Y todos tus hermanos Son siete ¿No es cierto? Sí, cierto Dice mi casa y yo Serviremos a Jehová Así que La promesa de Dios está Vamos por toda la familia ¿No? Sí Así es Algún mensaje Que quieras dejar también Aparte de todos los mensajes Que dejaste otra vez ¿No? De haber salido De un barrio rústico De haber salido Del consumo A las personas Que hoy a lo mejor Están en una situación Que están por consumir Y a las que están consumiendo ¿No? Bueno Le quiero dejar un mensaje A esa gente Que Que tal vez Se sienten mal O ponerle tan preocupado O se pelearon con sus padres Algo Y quiere llegar a consumir Que no lo haga Que concurra a una iglesia O a un hermano O que ahora Perdonar también Perdonamos a nuestros padres Y bueno Yo también a mi mujer Y nada Gracias a Dios Estoy sano Porque sentí algo Siempre acá en el pecho Una opresión Claro Presión Veía a mi mamá Y no lo hablábamos Como que sentía algo Pero ahora Enojo Resentimiento Falta de perdón Falta de perdón Que Dios te lleva a eso A perdonar Y que transmitamos Esa palabra Siempre a todos lados Como lo hacemos Nosotros ahora Estamos en proceso Porque estamos Paso a paso Ahora tenemos Tan clara en el camino Pero llegamos A la palabra de Dios Pero que dupla ¿No? Dos hermanos Que salieron De las puertas Al infierno De los peores barrios De Rosario Hoy están transmitiendo Y le están hablando A los pibes A los jóvenes De que hay que vivir Una vida Que se puede vivir mejor Perdonando Y resolviendo las cosas Sin tener que fumarse Un porro O tomarse un pase O tomarse una pastilla O una jarra loca No hace falta Se puede vivir la vida De otra forma Y bien Y mejor o no Nosotros lo vemos Todos los días Yo me acuerdo Que antes no podías Salir de un lado Como te decía Estaba perseguido Como que me iban a matar Ahora me iban a correr Porque soy deportista Me iban a correr Ponerle Sale un partidito Me iban a dar un partidito A una plaza A donde sea Pero voy con una paz Tranquilo Que antes Cuando estaba en el mundo Era imposible Era imposible Trataba de salir Con uno Dos o tres Pero si salía solo No podía Sentía como que Me iba a pasar algo Tenían que ser dos Tres piernas Enferrados Eran ustedes O los otros Que eso es lo que yo veo Ahora en el mundo Porque veo todo el día Poner en el barrio De mi casa Que hay discusiones Discusiones acá Discusiones allá Pero después cuando Lo encontrara solo por allá Agachan la cabeza O cuando están entre dos O tres Hacen los malos Pero lamentablemente Termina todo en muerte O por cobardía O por orgullo Termina en muerte Por eso tratamos de transmitirle Siempre la palabra A quien sea Y que eso es lo más lindo Que hay Siempre voy a agradecer Que admitió Que me hizo conocer La palabra Y bueno Y también lo tenemos Juanpi Juanpi también Es uno que lo habla Siempre Jugadores de fe Son ustedes o no Jugadores de fe Que los pueden encontrar En santuario de fe ¿Qué horario tienen Ustedes? Ahora los lunes Cambiaron a las seis De la tarde Lunes a las seis De la tarde En santuario de fe Sí Y después hay otro día Más como es Que los días Que van a jugar al fútbol Los jueves Tenemos un juego Amistoso con Olimpia Que están compitiendo La Rosarina ellos Y Argentino Rosario Que también es una puerta abierta Que ahí también Los técnicos Del club Te pueden ver Y quien te dice Que queda en el club Hoy por hoy Estamos Trabajando con esos chicos Estoy en un grupito De liderazgo Que me asumió Juanpi Que también Le agradezco mucho A él Que lo estoy acompañando A los chicos En un grupito Estás liderando Un grupo Donde estaba liderando Un grupo De camino Claro Empezamos con Ocho Ocho chicos Ahora somos como 120 en el grupo De jugadores Bueno Cuando yo estaba En el club Acá en Esportivo Álvarez Ah Tuviste Pasate por el club Esportivo Álvarez Eso también Ahí gané dos almas Walter Milano Que ahora está jugando En España En un club de la B Y Toto Espené Tomás Espené Que bueno Tal vez en ese club Yo no jugué mucho Que también la pasé mal ahí Yo en todos los clubes Que tuve Siempre fui titular Viste Pero en ese club Juegué muy poco Y la pasé mal Pero lo más lindo Que rescato Es que gané dos almas Viste Claro A Walter Milano Y a Toto Espené Y ellos se bautizaron Ahora él está en España Viviendo allá Con su familia Que siempre voy a agradecer Y él también Estar contento Porque Conoció la palabra Y eso es lo más lindo que hay Lo más importante Lo más importante No importa que yo no haya jugado Viste Pero lo más importante Que siempre le digo a él Que gané dos almas Bueno es muchísimo más importante Que si hubiese jugado Díaño ahí ¿No? Esas dos almas Porque yo veía Que ellos Viste Viajamos todos los días A practicar Veníamos los viernes Y ya los viernes Estaba la tentación Decía ¿Dónde salimos? A este boliche Y al otro Y yo veía todo Y yo estaba en el camino Y como que ellos A veces Me jodían Vamos Yo no me decía Viste Yo le decía No, no Ah cierto Que él está en el camino Hasta que un día Viste en el vestuario Y vos te bañás Y todo Yo lo hablaba Lo hablaba Hasta que un día Me preguntaron ¿Y qué onda Se recibió un bici? Es deportista ¿Cómo es? Le digo Vamos, vamos a conocer Hay muchos chicos Te va a hacer bien Conocer la palabra Y también el camino Hasta que un día fueron Y de ese día Nunca más se apartaron Se bautizaron Bueno De ese día Se le abrió las puertas A un club de España Ahora está allá El capitán Y nada Ahora me dijo Que se están haciendo Los papeles Ya para quedarse ahí Y que Para que otros clubes Más importantes Los vean Así que No solamente Para la familia Sino para jugadores Que Que estén pasando Depresión O estén en consumo Que se puedan arrimar ¿No es cierto? Adiós Y que se puedan arrimar A ese racimo Porque Qué mejor que Estar vinculado Con gente del deporte O que los siguen ahí Estar vinculados Jugadores de fe También que tienen una palabra También los viernes ahí Virtual ¿Viste? Con los chicos de Europa Y ahí también te puede Agregar al grupo O si no Que lleguen los lunas A las 6 de la tarde Estamos ahí Que también Esos chicos que están pasando Dificultades Con los técnicos Que no lo ponen No son citados Hay muchos chicos Que son jóvenes No conocen Y dejan enseguida Dan un paso al costado Y con Dios no Es distinto Con Dios Todo ese proceso Pasada Es perseverar Es perseverar Así que nada Lo aliento Y que puedan llegar Bueno Luciano y Johnny La verdad que Agradecidos Se vinieron Hasta Cebal ¿No es cierto? A contar su testimonio ¿Hay algo más Que quieran dejar Que haya quedado fuera? Y yo quería agregar También Que Que lo importante Es el perdón ¿Viste? Que Que perdonen Que se yo A los hermanos A los padres A los familiares Más que nada Que Que no se queden Con esa rabia adentro Sino que Que se limpien De todo mal ¿Viste? Y que El importante Es el perdón Que cuando vos perdonás La verdad que Sentí una paz Una rebendición ¿Cuesta pedir perdón? No Cuesta Pero una vez que lo hiciste Una vez que lo hacés Te sacás mil años encima Sí La verdad que sí Y que Que disfruten De sus padres Sus familiares Que disfruten De Dios también Que disfruten Su bendición Día a día Leyendo la Biblia O lo que sea ¿Viste? Y porque Yo se los transmito Porque yo Me pasó Y nada Gracias a Dios Pude perdonar A mis padres Y nada Y la verdad que Disfruto la bendición De Dios día a día Siempre que me levanto Oro Escucho Alabanza Leo la Biblia Está mi hermana Y sentada Tomando mate Y le hablo De la palabra Mirá ese Mirá esto Y así Y va sembrando Y va sembrando Y nada Y que Busquen de Dios Primeramente Así que nada Eso Bueno pronto Vamos a subir Algunos videitos tuyos También ahí A justo tiempo 23 Para que te vayan conociendo Para que te sigan Y bueno Quiero brindar con ustedes ¿Vos querés agregar algo más? Yo no quiero dejar nada afuera No sé si No, quiero dejar un saludo más Para los chicos del racimo Sí Juanpi y todos los líderes Y también te queremos Gracias a vos Que lo invitaste Y bueno A las chicas también Una gran bendición Que lo atendieron bien Y nada No, yo me siento honrado Que ustedes estén acá Hayan venido Al programa Y bueno Se pudo concretar Porque se venía Haciendo una dificultad Para que ustedes lleguen Acá No es cierto A justo a tiempo Pero bueno Creo que este Era el justo a tiempo Sí, sí, sí Que tenía que salir No es cierto Este programa Que bueno Como siempre decimos nosotros Que no le ponemos techo Ni censamos en el programa Porque no sé Sabemos que sale En muchas localidades Pero también sabemos Que va a YouTube A justo a tiempo 23 Y no sabemos A qué casa A qué familia Hoy que No es cierto Que sus padres Puedan apoyar a sus hijos Y que muchos de los jóvenes Que son de la región Que tienen otra vida distinta Una vida a la de Rosario Que aprendan a disfrutar Porque hoy El poder vivir en un pueblo O en una ciudad chica Es distinto Vivir en un barrio de Rosario Hoy pueden vivir Otra realidad Y muchas veces No la saben disfrutar No saben ser agradecidos Qué lindo ver a ustedes Que han tenido que pasar Tantas cosas Tantas dificultades Y no solo que han tenido Que pasarlas Sino que las tienen Que vivir el día tras día Pero tienen la elección De decir No, quiero esto Yo para mi vida Quiero esto Son dos hermanos Dice que si dos Se pusiesen de acuerdo En el nombre de Jesús Todo lo que se le pide a Dios Se lo va a conceder Dios les va a conceder Todas las peticiones Todos los sueños Amén Amén Bueno, quiero brindar Con ustedes Por los guerreros que son Primero por los guerreros que son Porque no cualquiera sale De la situación que saben ustedes Y eligen todos los días En no corromperse Y bueno Por tu familia Por tus hijitos Y por toda su familia Dios los bendiga Gracias Y bueno Tal vez te sorprenda Que te haya llamado Pero no soporto Que esta situación He tratado Pero no he logrado Encontrar alivio Para mi condición Reconozco Que soy responsable Y que por culpa A mí estoy En donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo Ya no sé quién soy Te llamé Porque me siento solo Y me está matando Esta soledad La gente me mencionó Tu nombre Y me recordaron Que tú eres real Me arrepiento Por no haber actuado Cuando mis amigos Me hablaron de ti Sé que nunca Te supe apreciar Sin embargo Hoy estás aquí Tantas veces Que te rechacé Que me hablabas Y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Te llaman